Con el diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, buen día. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Muy feliz 2022 a mis queridos hermanos paraguayos. Igualmente, venturoso 2022 y que aquello que trazamos para este año se concrete, diputado. Ojalá, ojalá, ojalá. Estábamos haciéndonos eco de lo que usted manifestó en su cuenta de Twitter con relación a las medidas del gobierno paraguayo para apoyar al sector agrícola, teniendo en cuenta que, si bien a nivel regional la situación está complicada a nivel climático, ahora la sequía aquí está afectando gran parte de la producción nacional. El gobierno dispuso una serie de medidas financieras de apoyo al sector del pequeño productor. Y bueno, leíamos su comentario acerca de qué manera veía con buenos ojos ver a la medida del gobierno. Sí, a ver, yo diría América del Sur es un subcontinente donde los países son muy similares en cuanto a las ventajas comparativas que tienen, ¿no? Las ventajas comparativas en nuestros países, estoy hablando de Paraguay, de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, es la producción de commodities. Sí. Te puede gustar o puede no gustarte, pero hay una realidad. Las ventajas comparativas nuestras ya están ahí, no están en la fabricación de cohetes para mandarlos a la Luna. Estamos con altos niveles de eficiencia en la producción de commodities. La gran diferencia que hay en el caso de Paraguay y Argentina es que Paraguay eso lo tiene claro, no lo discute y trata de hacer todo lo posible para que los commodities en Paraguay sean la locomotora del crecimiento económico. En vano Paraguay se está transformando en los grandes productores mundiales de carne, por ejemplo. Y en Argentina las medidas que se tomaron hace algunos años han provocado la desaparición de 10 millones de cabezas de ganado como consecuencia del intervencionismo total y el desprecio de los gobiernos y de la sociedad argentina también, porque en definitiva los gobiernos representan a la sociedad por lo que es la producción agropecuaria. Y en particular, dicho esto como bosque, que contiene a este árbol del cual estamos hablando, que el gobierno de Paraguay, y lo felicito por supuesto al gobierno de Paraguay, de haber salido rápidamente en tratar de darle algún alivio al sector agropecuario tan golpeado por la seca que está sufriendo Paraguay y también está ocurriendo en Argentina también. Acá en Argentina al revés, todos los días desde el Ministerio de Agricultura y ni hablar con el kirchnerismo hay alguna medida contra el sector. Dos mundos completamente diferentes a poquito kilómetro de distancia, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Exactamente, sí. Y como usted decía, verá, de la marcada diferencia en las medidas económicas, las medidas de gobierno, aquí la situación es que hace varios años, o por lo menos este último tramo del 2021, la sequía, la falta de lluvias afectó gran parte a la producción, que también se ha afectado a la exportación, a la llegada de los commodities a los puertos, el gobierno ha tomado medidas justamente para poder apalancar ese rubro que a nosotros nos da oxígeno económico. Me parece muy bien y repito, felicito al gobierno. Dicho ya de paso, me estaba acordando ahora, tengo un excelente recuerdo, no me voy a acordar el nombre de la funcionaria, pero en el año 2019, yo no sé si ha cambiado el gobierno, ¿no? Es en el medio, sí, creo que sí, pero una funcionaria del gobierno de aquel entonces de Paraguay, me la crucé en un seminario que organizó la Universidad de Chicago, donde yo presentí mi tesis electoral en su momento, a pesar de que soy graduado en Argentina de la Universidad de Chicago, una funcionaria del Ministerio de Turismo, realmente, con una claridad exponiendo lo que estaba haciendo Paraguay, lo bien que estaba manejando ese Paraguay. La verdad que tengo el mejor de los recuerdos de esa funcionaria y de lo que exponía sobre el gobierno de Paraguay, que refuerza mi concepto favorable sobre lo que está haciendo Paraguay con el campo que ustedes nombran, ¿no? Si hay algo que hacer con el sector más eficiente de la economía, que es el que exporta, yo le diría como mínimo apoyarlo en los momentos problemáticos. En algunos países hasta serían más agresivos todavía y directamente lo subsidiarían para que puedan exportar más. En Argentina, todo lo contrario, prácticamente se le ponen impuestos de tamaños alucinantes a los que producen en el campo, que se llaman los derechos de exportación. Supongo que en Paraguay no hay derechos de exportación, ¿no?, para la producción agropecuaria. No. Y con relación a la situación del sector agrícola en Argentina, de acuerdo a lo que usted manifiesta por los impuestos y por la situación que atraviesa, ¿cómo ves la evolución de este rubro, diputado? Bueno, yo he propuesto, aún siendo diputado de la Nación, directamente que la sociedad haga una rebelión fiscal contra el Estado argentino que está destrozando la actividad agropecuaria, empresas, comercios no agropecuarios con su presión impositiva. Acá lo único que hace el Ejecutivo y el Congreso Nacional es crear nuevos impuestos todos los días, prácticamente, transformando en un infierno vivir en Argentina directamente. Por eso hay tantos jóvenes argentinos que están pensando en emigrar directamente ante la falta de perspectiva con un Estado que esclaviza directamente impuestos a los ciudadanos argentinos. Así que la veo una situación muy, muy problemática porque aparte el gobierno kirchnerista tiene un preconcepto muy malo sobre la actividad agropecuaria. Así que lamentablemente lo único que puede salvar al agro en Argentina con un gobierno kirchnerista que lo considera un enemigo del pueblo en una locura total es que los precios internacionales sigan bastante firmes como hasta ahora. Si al agro argentino le va bien es a pesar del gobierno de los kirchner. Va a ser solo por lo que pase a nivel internacional. Sí, exactamente. Si bien, de acuerdo a nivel interno usted nos está pintando un panorama complicado para el sector nosotros que estamos de afuera solemos leer, informarnos de cómo va liderando Argentina en algunos rubros de los commodities a pesar de lo que usted nos está diciendo. Sí, imagínese lo que sería si algún día se le sacara la pata de encima de la cabeza como ocurrió hoy con el agro y con el gobierno kirchnerista si aún así con un gobierno que trata de destruir el sector agropecuario el sector agropecuario argentino produce lo que produce imagínese con un gobierno pero no le diría que estuviera a favor del agro simplemente con ser con que derrumbara toda la cantidad de regulaciones y la persecución que se le hace al agro y ni hablar de las retenciones y las exportaciones que es un impuesto que le cobran al agro por vender al exterior o sea en Argentina el productor agropecuario arranca de movida cobrando un tercio menos de lo que vale la soja o cualquier la soja en particular a nivel internacional y un 15% menos de lo que vale a nivel internacional porque en Argentina se pagan derechos de exportación que los termina pagando el productor obviamente porque directamente el precio que cobra el productor cuando vende su mercadería ya tiene ese derecho incluido dentro del precio que él cobra imagínese sobre el precio bruto de cualquier mercadería el bruto 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 en lugar de cobrar el precio lleno usted cobra dos tercios de ese precio esa retención de un tercio que es el impuesto a la exportación el derecho a la exportación puede terminar representando casi el 100% del margen bruto y así toda Argentina sigue con un sector exportador muy pujante así que las posibilidades que tendría Argentina de dejar de pisarlo al sector serían extraordinarias bueno en parte y en parte la explosión que ha tenido el campo en Uruguay y también en Paraguay tiene que ver con el desastre que en Argentina se ha hecho con el sector agropecuario ¿no? Sí cambiando un poco de tema aprovechando su conocimiento y su formación en economía ¿verdad? ¿cómo ve la recuperación económica regional en esta en esta pandemia? Bueno en general yo le diría que la veo bien en la recuperación regional el que está más complicado ahí es Argentina yo creo que la recuperación a nivel regional va a continuar y la veo sosteniendo 200.022 no creo que la pandemia con esta versión Omicron lleve a un cierre tan grande como el que afectó a todas las economías en 2020 y algo en 2021 por lo tanto la veo bien sostener no es el caso de Argentina que va a ser difícil de sostener el rebote que hubo en el 2021 que fue de 10% el crecimiento de la economía en 2021 habiendo caído casi 11 en el 2020 por la cuarentena cavernícola que decidió el presidente Fernández digo que no creo que se sostenga ni mucho menos este año en Argentina porque tiene que sacar de abajo de alfombra un montón de basura que estuvo barriendo durante el año pasado el 2021 con controles de precios tarifas de los servicios públicos subsidiadas controles de cambio que han generado una brecha cambiar entre los dólares libres y el oficial enorme una situación fiscal muy delicada Argentina incluyendo el déficit de su banco central tiene 8 puntos 8 puntos del producto de déficit fiscal en Argentina habitualmente cuando el déficit fiscal han dado entre 8 y 10 puntos el producto ha habido alguna crisis o algún ajuste que ha abortado el crecimiento así que salvo Argentina yo la región la veo muy promisora para el 2022 y a Paraguay como lo ven dentro de ese conglomerado de países vecinos bueno creo que Paraguay si sigue el camino que ha emprendido puede incluso hasta despegarse o diferenciarse de Chile en la medida en que Chile con este gobierno comunista que ha ganado la elección haga lo que el presidente comunista chileno ha dicho que va a hacer que es un verdadero desastre si hace lo que dice el presidente de Chile le va a pasar mal y ahí Paraguay va a poder seguir sacando ventaja y diferenciarse más todavía en la región si bien es un tema que hasta el momento es solamente rumores pero en algunas autoridades de Argentina está hablando de un nuevo cierre de las fronteras si se habla ya a nivel político algún debate al respecto perdón se me cortó un poquito de la comunicación marítima y periferia si que nos informamos a través de redes sociales de los medios de que una autoridad no puedo decir quién porque no no tengo la certeza de que habla nuevamente de un nuevo cierre de la frontera de la Argentina con los países límites si es un rumor que durante la mañana de hoy está cobrando fuerza obviamente yo no me voy a atrever a pronosticar si eso ha ocurrido o no ojalá que no ocurra porque la solución a la explosión de casos que tiene Argentina es el testeo el testeo el testeo el testeo y vacunar y vacunar y vacunar no es cerrar las fronteras el problema lo tenemos nosotros acá dentro en Argentina fíjense que India que tiene una población gigantesca comparada con la de Argentina gigantesca por lo menos 10 veces más por lo menos 10 veces más no sé si no 20 veces más ha tenido 129 mil casos en el día de ayer y nosotros llegamos a casi 110 mil y esto no es como consecuencia de que las fronteras se estén a 10 esto es como consecuencia del desastre sanitario que el gobierno de Fernández del presidente del presidente Fernández argentino ha hecho nunca testeó de manera eficiente y con la vacuna ha jugado más a la geopolítica que cuidar la salud de los argentinos diputado encantada de conversar con usted agradecida por su atención en radio nacional del paraguay a las órdenes por aquí en tanto en radio nacional y les esperamos próximamente un placer hablar con ustedes hasta cualquier momento cuando ustedes lo desean a su disposición gran saludo a los hermanos paraguayos y el mejor 2022 para todos igualmente igualmente diputado un abrazo